survival maps y en esta oportunidad vamos a empezar una nueva partida vamos a enviar de nuevo gente a marte porque nos interesa ese planeta vamos a ver qué tal se nos da en esta oportunidad en esta nueva aventura han cambiado algunas cosas vamos a ver quién nos va a patrocinar yo diría que la unión europea como lo veis la unión europea nos da 6 millones 30 millones misión internacional de marte bueno 30 millones fácil o dice muy fácil vamos a hacerlo con eeuu 8 millones 8 mil millones es pero no sé 8 mil millones perfil del comandante pues doctor no no doctor no científico de cohetes el logo que le vamos a poner a la empresa si este me gusta misterio oratorio y regla de juego selección vacía vale tal cual vamos a tratar se nos va a dar tenemos cero kilos fondo construcción prefabricada tenemos una estación de drones una refinería dos generadores esterlings me llevaría uno solo y y pondría otra estación de drones no puedo por el dinero pero puedo poner más drones vale tal cual así nos vamos a ir y vamos a elegir la zona donde vamos a aterrizar aquí cuál era el problema este recurso tiene mucho de tormenta no de tormenta de polvo o las de frío pero el lodo hormigón tiene mucho pero agua está débil de agua pues está bien margaritifer alfa vamos a este vamos a ver qué tal será soy bastante refriado otra vez pero es que hace mucho frío vale pues vamos a mandar unos nuevos colonos pero está en este primer episodio vamos a trabajar solamente con drones no vamos a enviar toda idea de los colonos es muy temprano vale pero vamos a enviar a la gente mira esto ha cambiado bastante vamos a elegir un lugar de aterrizaje el lugar de aterrizaje mira todo esto sí es lo que vamos a trabajar y luego subir aquí eso va a ser un lío entonces vamos a elegir el sitio porque me da este sitio porque me das este sitio por algo especial o algo yo o si no sé como elegir este sitio vamos a elegir este sitio aquí ah mira que aquí podríamos poner los drones los que aterricen estos bichos y trabajen abajo no lo sé o aquí el depósito no sé esta zona está bastante fea bastante complicadilla todo está complicado va a ser muy complicado pero eso va a ser emocionante poder bajar o subir vamos a aterrizarlo aquí aquí mismo y a partir de ahí vamos a empezar a a trabajar con los drones a identificar las cosas a crear el espacio donde vamos a poner la cúpula para que en un futuro no muy lejano puedan venir los primeros colonos por lo tanto yo no recuerdo como así se mueve vale desplazar la cámara para este ya me lo sé bueno aquí va el primer el primero el segundo tercero este es de carga vale vamos a empezar a buscar este bicho por cierto no es este el que tiene los drones este tiene los drones vale y él tiene unos cuantos drones que se los voy a pasar reasignar a él ok se los voy a pasar a este drone hay que identificarlos así le das un clic lo identificas se lo pasa él tiene siete de ocho reasignar todos a él y no le queda ni le queda uno vale pues él se va a empezar la nave que ha aterrizado se va a empezar a a cargar de combustible para irse de nuevo vamos a poner porque él trae provisiones entonces para eso vamos a poner a esto cambiado bastante 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 vale pues vamos a poner los almacenes un almacén universal para dejar las primeras las primeras cositas y ellos ya empiezan a trabajar van a vaciar el el cargamento que tiene el la nave espacial la nave espacial tal como lo está haciendo spacex es reutilizable bueno spacex y los otros que están trabajando también con ellos bueno aquí ella aquí perdón vamos a ver si conseguimos alguna algunas piedras para empezar a sacar recursos bueno mientras eso sucede voy a tratar de ver estamos aquí nos vamos a empezar a investigar estos sitios vale aún no puedo no si puedo enviar cohetes vale vamos a construir vamos a empezar a construir señores estación de drones no pero donde vamos a hacer nuestra base principal pues yo pondría hay que hacer una estación de drones que tenemos una por aquí no o aquí mismo mira una estación de drones aquí que abarque todo esto vale tienen que ir los drones allí a trabajar vale tenemos para la velocidad del juego pero la estamos poniendo normal ellos están vaciando todo lo que tiene el la nave y nos está rebasteciendo todavía bueno mientras tanto nosotros vamos diseñando y vamos a poner electricidad los cables de electricidad desde aquí hasta aquí más o menos vale y le vamos a poner esto que es esto no esto quitar vale y le vamos a poner unos cargadores unos cargadores que pasa con esto tengo que dejar el shift puesto tres cargadores así de estos de luz solar vale vale esos tres y vamos a poner estos que son de aire y para rotarlos que tecla era para rotarlos esta vale ok entonces le ponemos uno dos tres cuatro y cinco y estos se van a crear cuando se pueda cuando ya tengan suficientes materiales lo van a ir creando solitos un depósito yacimiento de recursos concretos ah vale estos son todos estos ok no no yo voy a poner el el que es genérico donde está el genérico genérico lo vamos a poner aquí para que el vaya construyendo allí su su puesto de mando ok el trae sus drones también dentro pero no tiene electricidad todavía ok eso hay que crearlo este ya se ha vaciado no le falta todavía algo vale que más tenemos para hacer esto tenemos cero estos son los prefabricados infraestructuras no lo sé cuáles son los prefabricados a estos que dicen cero refinería combustible pero esto necesita gente cierto vale el del agua si que deberíamos de tenerlo y cuando consigamos el agüita agüita vale vamos a empezar a ver si esto se vacía ya ya quedan dos de esto y ya lo dejamos ahí tranquilito este está llevando materiales él tiene drones tiene 4 de 20 le vamos a ceder vamos a cederle alguno que tenga este este se lo vamos a ceder a este por lo tanto ya se queda sin electricidad porque él no tiene electricidad le quedan dos y ya vale vamos a trasladar esto hasta aquí hasta aquí a ver si abarca todo incluso esto para que vayan transportando el material necesario para montar esto de electricidad vale y yo voy a buscar voy a buscar hacia ojo minerales es que el hierro es brillante este hierro este hierro ves y claro tengo que estar atento de la uy no porque se ha ido para allá de la electricidad que ellos tengan de la carga cierto o no tienes carga el que se mueva y ellos están transportando los materiales necesarios para montar estos que ellos vayan generando aquí ves que tiene un material ya para que vaya generando los cargadores de electricidad también habría que ponerle unas baterías para que mantenga la electricidad ¿verdad? voy a poner aquí una, dos tres baterías no sé si va a necesitar más cuatro para que la batería que sobre se vaya almacenando pero todo eso se tiene que ir montando todo eso va lento vamos a acelerar un poquitito ok este tiene cero de de reabastecimiento complicado ya ya recursos están bajos falta electricidad abrir menú de construcción abrir menú de construcción comandante ¿sabes que puedes abrir menú de construcción? ok este no ah mira ha cambiado bastante ha cambiado bastante puedo investigar un poco como va eso pero por ahora vamos viendo lo que él va haciendo me interesa tener agua para generar el combustible vamos a hacer todo lo posible que sea fácil construcción fuera de servicio todo lo que sea ok vamos a ir creando esto optimización de transporte sondas adaptables día a día en Marte yo creo que los 5 vale otra cosa que tengo que montar es una sonda que sería esta no no era una sonda esta torreta ascensor que esto nos avisa si hay algún algún meteorito o algo que vaya a atacarnos es necesario que él tenga electricidad para que pueda poner a funcionar sus propios drones pero me hace falta materiales materiales es concreto hormigón vale a ver que tenemos por aquí no tenemos aquí tenemos hormigón va a estar complicado y el bicho el drone que mandé yo a sacar desaparecido ha muerto puede ser que haya muerto la acción que me refiero que haya caído un meteorito o algo es que no lo veo espera espera y el drone no está aquí vamos a ver si se va allí a trabajar ¿dónde está el drone? el comandante el comandante de ser sirve como vaso para tus drones puede ser ok falta un reserva ¿dónde está mi drone? me falta un drone hay que poner musiquita radio de eso va a ver mal no canal gratuito de Marte de la tierra porque en Marte no hay nadie todavía ¿ves? es que aquí hay materiales y mandé un drone y el drone no se le está y el viso si se vino por aquí habrá bajado aquí se habrá venido ¿verdad? yo creo que elegí este habrá muerto en el camino me preocupa me preocupa ¿dónde está mi drone? ¿dónde está el drone? un drone que va a recoger recursos bueno vamos a mandar a traer de la tierra con este de mercancía vamos a traernos este es el drone que necesito vamos a traer tres drones de estos y drones normales siete ocho nueve diez diez vamos a llevarnos unas cositas tipo metales no metales no algo que me cueste conseguir en en Marte esa mecánica vale así tal cual que salga y que atarice cuando pueda oye no me hace falta mi drone vale aquí vamos a construir mira que me faltan materiales metales solo metales vamos a decirle a él que venga por metales y no tengo para cargar de electricidad nada 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 bueno vamos a hacer aquí no me voy a perder esto que necesita esto para hacerse solo metales vamos a hacerlos aquí uno y dos vamos a poner cables de electricidad así y vamos a ponerle una batería una batería que me interesa poner electricidad para que se pueda cargar los drones vale viene en camino a ver esa misma ruta la hizo el otro drone es que necesito muchos metales para esto vamos a acelerarlo para que venga el otro el otro cohete rápido y este no se carga necesito combustible para viajar de regreso levanta polvo despegar aterrizar y todo eso ¿dónde está mi otro drone? ¿será que lo mandé más lejos? no creo este es el confín ¿verdad? aquí no puede subir que raro es muy raro bueno no importa este lo vamos a poner aquí a trabajar y vamos a decirle que vaya sacando que ponga uno de concreto extracción de hormigón que será este vamos a ponerlo aquí y le vamos a poner su cable su cable de ok encontramos una anomalía uy lejos 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 y él no tiene casi batería o no importa ya la batería ¿cómo sube? no sube no hay manera de que suba eso va a estar muy difícil ¿no? tenemos que hacer un túnel bueno por ahora se queda ahí él tiene un drone todavía vale ya están recogiendo y debería crearles un depósito genérico voy a ponerlo aquí ok ahora sí ya tienen donde ponerlo pero me preocupa mucho el drone que no existe a ver uno de hormigón aquí no este es de metal este es de metal ok tiene que ser de hormigón este vale tenemos construido los dos paneles solares ok y que le falta debe conectarse un consumidor de energía estos me hace falta el de transporte ves el drone de transporte que se ha muerto en el camino o que ha desaparecido lo raro es que haya desaparecido no 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 aquí pasó algo raro pasó algo muy raro es que no puedo traerme estos materiales estos de aquí no me los puedo traer entonces tengo que esperar que venga el cohete vale ya está por llegar el cohete vamos a esperarle vamos a esperarle que está por llegar y este está un tono de nada de rebastecimiento va a estar difícil de rebastecerlo porque no tengo combustible la refinería pues no es que no tengo agua todavía no he conseguido agua ¿verdad? no no todavía no hay agua aquí a menos que sea esa que está allí no tengo agua no es tan difícil este no sabía no sabía que iba a estar tan difícil vale aquí hay vente aquí este llegó vamos a ponerlo aquí a aterrizar ¿y esto qué es? nacimiento de superficie ah mira consiguieron será que cayó algo aquí o será que cayó algún meteorito aquí y destruyó el drone puede ser pero esto pasó ahora vale vamos a buscar de aquí espera vamos a recoger de aquí esto estos van dejando los materiales que necesitamos ok este va a dejarlos aquí venga vamos y este que necesito para montarse los de mecánicos ¿no? vamos a recogerlos maquinaria perdón venga solo tengo tres drones y los drones estos pues vamos a liberarlos todos los drones a él y sabe que me faltó porque no todos los drones están a él me faltó me faltó mandar uno de estos ¿qué descubrió? nada no hay agua ahí vente para acá ok este ya lo vació esto va a empezar a montar estos cositos de aquí falta hormigón vale recogemos de aquí no 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 tengo hormigón ¿cómo lo voy a montar? si no tengo hormigón ¿esto qué necesita? metal ¿vale? y esto no este hay que vaciarlo aquí va fabricando el hormigón y ya comenzamos vamos a ver vamos a decir cierto lo que yo estoy planeando pero está complicadillo necesitamos otro jefe de drones vamos a buscar otro cohete con el jefe de drones a ver eh o este mandamos jefe de drones mandamos otro transportador de esto y material polímeros yo creo que estamos viendo polímeros esto y esto para construir para construir pero vuelvo a decir pero vuelvo a decir que me falta mucho el agua el agua es urgente tenerlo vale tú vente para acá creo que incluso elegí mal el lugar a ver no tú recoge estos bichos me hace falta me hace falta la necesidad aquí para este es más voy a mandar otro ya que tengo dinero todavía 150 billones no tengo muchos prefabricado prefabricado uno de estos es que este no lo mandé venga solo esto no importa se me olvidó ok a ver ¿dónde habrá agua? necesitamos el agua urgentemente vale ya este está funcionando ¿lo veis? este va a empezar a lanzar su material ahí y los residuos vamos a ponerlos aquí los residuos ahí vamos poco a poco este va sacando ¿ves? y los va poniendo aquí oh no meteorito viniendo ¿dónde viene? allá bueno se deja materiales normalmente este no me da rabia no tener agua va a estar difícil ah ya tenemos una batería bien ya tenemos una batería perfecto ¿ves? tenemos la segunda batería se nota que la tengo acelerado cuando venga el otro cohete cuando venga estos no se están cargando nada cuando venga el otro cohete lo vamos a poner el de drones aquí este cosa de aquí algo muy parecido a este necesitase un productor de energía vale para esto necesitamos hormigón y metales a tope vamos a empezar a sacar metales oye los metales los tenemos tú levanta de aquí metales tú también levanta de aquí metales vamos no tengo electricidad porque claro es de noche no tengo batería vale ahora voy a empezar a poner los otros los aerogeneradores pero bueno se necesita material para esto ¿qué materiales utiliza esto? pues hormigón y de maquinaria y hormigón ahora que es de día esto se abre debería abrirse vamos a ponerlo aquí y otro aquí vale tú llévatelo para acá para que construya y este se queda aquí no vamos a recoger esto ven mira recoger estos materiales perfecto está por venir uno que ya está llegando antes llegaba más lento ahora llegamos rápido bueno la batería está lista esto que le falta son los metales ok lo tenemos acelerado como veis estamos en sol 5 ya aquí esto es metales ah mira tú coge estos metales porque esto es solo metales y aquí hace falta hormigón y aquí hace falta hormigón vale perfecto hormigón vamos a ir a buscar ahora esto está generando electricidad todavía no está cargando nada porque me hace falta mucho esto es hormigón que lo están trabajando vale este ya está listo y este se va a aparcar aquí y este no recuerdo lo que me trae no recuerdo lo que me trae este no tiene drones cierto este no tiene drones y este vendrá con drones un drone vale trae un transportador de estos que trae 4 drones vamos a dejarlo aquí mira estos me abandonaron esto no uno de electrónica me abandonaron que más tienes este tiene un drone que se lo vamos a ceder a este sector scan vale y tenemos que es esto aumento de comodidad 10 no se lo que es porque eso es nuevo para mi y lo vamos a buscar a ver vale y aquí tenemos el de electricidad generándose así que ese está funcionando y me van a empezar a trabajar estos que están aquí vale vale perfecto vente para acá vale estoy empezando a generar electricidad estos están generando electricidad también falta este que lo monten ya este llegó este lo vamos a poner aquí para no saturar esta zona pap 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 vale 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 complicadillo que lo tenemos al no tener agua y este no tiene ya la electricidad porque ya es de noche esto no se han montado este si está montado está generando su electricidad ves que bien mira su mantenimiento falta montar estos dos tengo uno de metal por aquí ¿no? vacíalos aquí aquí todo este no tiene nada a ver si veo más materiales ah mira aquí hay material ok vamos a buscarlo no tengo combustible para mandarlo a la tierra porque no tengo agua está difícil la cosa mira aquí hay material metal polímeros yo voy a dejar el vídeo dentro de poco vamos a buscar los metales y aquí también hay metales voy a dejar el vídeo dentro de poco voy a coger esto voy a coger esto tú 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 recoge esto ok hormigones porque hay que montar esto desde aquí y ya que lo único que me falta es hormigón vale 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 está listo está listo vale este aterrizó así que vamos a poner rápidamente la estación de drones aquí y vamos a poner cable de electricidad de aquí aquí así que él tiene que abarcar a esto perfecto vamos a ir cogiendo más metales este que tiene el agua se puede producir con extractos de agua para la humedad es cierto que tengo uno creo a ver tú abandona los objetos aquí tenemos el de agua el evaporador de agua tengo cero tengo cero y me quedé sin recursos me quedé sin recursos que es lo malo bueno no pasa nada vamos a buscar cómo hacer dinero en la tierra este a ver si es agua este está trabajando está trabajando este está parado vale porque este tiene que vaciarlo aquí para que pueda montar las baterías y tú vas a venir aquí a recoger metales tú vas a soltar los metales aquí y voy a crear otro otro de metales aquí ¿verdad? entonces tú vas a soltarlos aquí tú vas a soltarlos aquí ponérlos todos juntos y este tiene drones que están ahí sin hacer nada tú me puedes ir me puedes ir aquí a ver si ayudamos a estos o este se puede solo no, quédate 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 me he equivocado yo vale tú estás sin hacer nada ven a buscar metales buscar metales tú dónde vas aquí también hay metales hay alguno más parado no están trabajando todos vale pues así es así es el juego y me falta uno de verdad vuelvo a decirlo el primero el primero por más que te caiga un meteorito no sé no sé no sé no sé vale aquí tenemos estos bichos que ya pararon de hacer cosas este tiene electricidad suficiente para hacer funcionar esto ok así que vamos a ver si podemos poner otro hormigón aquí ok y le ponemos su respectiva electricidad ok todos esos son metales que se gastan más ok ok ven aquí estás ahí tú recoge esto recoge esto y tú recoge esto tú estás aquí mal ya descargaron esto los metales me falta estos son concretos no tengo concretos ¿y esto porque no recogen estos bichos? porque no tengo donde colocarlos estos eran electrónicos entonces los de electrónica electrónica vamos a ponerlos aquí ok tú ¿qué tienes encima? vale vamos a poner de polímeros aquí o sea que estos estaban cargados de electrónica a este el que está cargado de electrónica vale me hace falta el de agua y no sé cómo construirlo a este le hace falta electricidad no le llega bueno chicos yo voy a dejarlo hasta aquí y voy a ver cómo investigo el agua me interesa mucho poner el agua es muy importante vamos a ver cómo podemos hacer vamos a recoger un poquito estos van a vaciar tú me va a recoger de aquí con hormigón tú vacía tú recoge metales yo creo que había aquí agua bien bueno señores ya nada ya tenemos el agüita falta conectar la electricidad es complicado no va a ser fácil porque necesito mucho metal menos mal que hay metales aquí para poder tener la energía vamos a ver el combustible necesario así que tú creo que vas a venir para acá ¿qué era esto? esto es súper ¿no? no metales y esto es consejo anomalía ah vale una anomalía esto ven aquí a ver ¿qué es esta anomalía? estos son metales perfecto vamos a poner aquí uno genérico para sacar el agua vamos a llevarnos a este para acá y bueno poner electricidad y todo eso hombre cariño ¿eh? mire esto este está sucio ¿no? uh está sucillo ok me falta el otro de los drones y el otro de los drones ¿ha muerto también? no a ver uno aquí y el otro están los dos aquí bueno vente para acá no hace falta que estén los dos aquí vale vamos a poner aquí a sacar agüita extractor de agua claro pero para que funcione hay que ponerle electricidad ha suenado un golpe y ese golpe me preocupa uy se está haciendo agach ok vamos a buscar uno aquí de metales ok vamos a buscar ahora metales recoge no no recoge metales déjalo así el que recoge metales va a ser este y este es el de las anomalías ok ya vamos a ver las investigaciones que se le está haciendo me hace falta más tú voy aquí a recoger esto y vamos a empezar a buscar para recoger electricidad y batería pondremos batería aquí y aquí dos y se de concreto algo de concreto veamos lo que tienes encima concreto perfecto este concreto lo va a dejar aquí bueno vale perfecto tú vas a dejar esos metales aquí cuando termine cuántos son que puede cargar 45 vale 43 44 45 aquí aquí descarga aquí bien bueno 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 para que empiece a cargar agüita y para el agua vamos a necesitar los depósitos de agua que van a estar aquí y aquí eso tira mucha electricidad vamos a necesitar más electricidad así creo ok creo yo vamos a ver si es cierto lo que digo vamos a recoger de aquí hormigón mira hay dos más de hormigón perfecto y a eso que le falta ok materiales estos bueno no podemos mandar estos todavía como dije a la tierra porque no tengo los el combustible pero lo vamos a crear dentro de poco cuando esté esto funcionando así que nada señores espero que les haya gustado voy a seguir avanzando un poquito por mi cuenta para ver si si puedo conseguir lo que es el combustible ya esto está hecho falta la tubería de agua pero como no está listo este todavía una vez que esté montado pues lo 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 termino voy a poner esto que es solo investigación aumenta la oposición de investigación en los cúpulos no sé lo que es y esto es un CR también CR recurso este tiene metales ya estoy viendo vale y déjalo aquí me hace falta ok polímeros tú descarga aquí y como dije me hace falta polímeros ok ok tú tienes metales descárgalos aquí ¿quién más? tú estás parado aquí pues tú descarga aquí tú me apor polímeros aquí ¿dónde? ok vamos a buscar más ok y el el que busca las anomalías que es este tiene que venir aquí bueno señores yo lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo nos vemos en el próximo video en el próximo video pues bueno en el cámara online más normal mejor dicho cámara online está no normal este no vente aquí perdón me equivoco y espero que te haya gustado en el próximo video pues a ver si hago despegar estas naves que están aquí ya hemos conseguido el agua y ahora hay que extraerla ¿cuánto tiene de agua? pues no tendrá mucho bueno 13.000 litros de agua bueno señores besitos cuídate hasta la próxima y chau chau chau